Llegamos nuevamente Yo no quiero compromisos, ni amarrarme, no es mi estilo, no me gustan los contratos Hace tiempo me di cuenta que la vida se disfruta mejor solo y no con callos Cuando yo estoy compartiendo en la fiesta con amigos, me gusta bailar tomando Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera Varios vasos que no diera más alegre que cualquiera con mis amigos bailando Bailo y salto de alegría porque así vivo mi día, no me importa quien me quiera El que lo quebra no paga, yo no sé el día de mañana, por eso me la disfruto y la vivo a mi manera Que así vivo la vida, eso a nadie le importa, que caiga la medida, eso sí es otra cosa Que lo hago lo correcto, eso siempre critica, porque me de contento, eso es lo que me explica Saltando, saltando, saltando arriba, y arriba Saltando, saltando Y el grito, el grito, el grito, el grito Yo no quiero compromiso, ni amarrarme, no es mi estilo, no me gustan los contratos Hace tiempo me di cuenta que la vida se disfruta mejor solo y no con callos Cuando yo estoy compartiendo en la fiesta con amigos, me gusta bailar tomando Varios vasos que no diera más alegre que cualquiera con mis amigos bailando Bailo y salto de alegría, porque así vivo mi día, no me importa quien me quiera Yo no sé el día de mañana, por eso me la disfruto y la vivo a mi manera Que así vivo la vida, eso a nadie le importa, que caiga la medida, eso sí es otra cosa Que lo hago lo correcto, eso siempre critica, porque me de contento, eso es lo que me explica ¡Toma! 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 Gracias.